Alisson Corral. Y es que Alisson Corral está en el barrio Turubamba de Monjas, en la Mariscal Sucre, pasaje S4C. Estaremos con los moradores del sector quienes piden a la autoridad la pavimentación del pasaje. Así que es urgente eso, ¿no? Es urgentísimo. Alisson, buenos días. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Mi querida Bero, Roberto, muy buenos días. En efecto, nosotros nos encontramos aquí en el barrio Turubamba, Monjas B, exactamente en los pasajes 49C. Y es que los moradores de aquí están bastante preocupados porque yo quiero que ustedes constaten a través de las imágenes en qué estado se encuentra lastimosamente este pasaje. Ellos nos han manifestado que en el invierno es casi imposible transitar, mucho peor también el verano porque ahí es el polvo el que causa inconvenientes, sobre todo afecciones a las vidas respiratorias. Por donde estamos nosotros caminando, aquí ustedes ven, es el único acceso que tienen aquí los moradores para entrar a algunos barrios de este sector en donde conviven alrededor de 5 mil personas. Este es el único acceso. Estamos caminando por este pasaje que nos conecta a la avenida Mariscal Sucre, una vía importantísima, bastante transitada, por donde incluso pasa todo tipo de transporte público, también provincial. Y miren en qué estado se encuentra. Los moradores me dicen que lastimosamente por aquí no pueden transitar, sobre todo cuando llueve. Esto se convierte en un verdadero río lleno de piedras, lleno de lodo. Incluso me cuentan que los niños tienen que pasar por aquí para ir a sus escuelas y lastimosamente, como por acá también, transitan autos. Es una doble vía, se mojan, se enlodan sus uniformes cuando llueve. Así que ellos están preocupados. Dicen que hace bastante tiempo ya han pedido a las autoridades que les ayuden con el arreglo de este paseo, pero hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Muy buenos días, vecinos. Su nombre, cuénteme cuáles son los inconvenientes que a ustedes les causa tener que transitar por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos la presencia de este importante medio de comunicación. Yo pienso, señores, que debemos dar el valor que la prensa requiere cuando hacen ese tipo de servicios a la comunidad. Nuestras autoridades, desgraciadamente, han sido sordos a nuestros petitorios, pero queremos, una vez más, valernos de esta oportunidad para solicitar de la manera más comedida a las autoridades correspondientes nos den el acceso que dignamente nosotros nos merecemos, ya que este acceso sirve a muchas personas. Nosotros vivimos alrededor de 5 mil personas en este barrio. Estamos hablando del barrio Turubamba de Monjas. Queremos, señor alcalde, especialmente dirigirnos a usted para que, con su buena voluntad de servicio a la comunidad, nos haga esta obra, ya que es de beneficio para todo el sector. Es bastante problemático transitar por aquí, además que por este también es un acceso de los vehículos también hacia los barrios que existen aquí en el sector. Señorita periodista, como usted puede observar y en estos pocos minutos que usted ha estado aquí, usted ha sido testiga de la incomodidad del tránsito de las personas y además en la salida que presta este pasaje y al acceso de la vía principal, pues realmente ha sido, constituye un gran peligro, tanto para transeúntes como para vehículos. Por tal razón, nosotros queremos que, por favor, nos den la salida y entrada de esta calle y el adoquinamiento o asfalto de la vía. Muchas gracias, decimos. Ahí vemos cómo se ha reunido el día de hoy la comunidad con este pedido de que les ayuden con el adoquinamiento de este acceso que es el pasaje S49C aquí en el barrio Turubamba de Monjas B. Vamos a conversar con otra de las vecinas para que nos cuente precisamente y nos dé sus testimonios acerca de cómo tiene que hacer para transitar por aquí, vecina, su nombre. Muy buenos días. Muy buenos días, TV Centro. Agradeciéndoles por su presencia y felicitándoles por su aniversario. Les quiero comentar nuestras vivencias. Es que el momento de las lluvias no podemos caminar, todos llenos de lodo, un poco de baches, el aguacero es terrible aquí, que bajan ríos de lodo desde el camal metropolitano. Igual como es en épocas de verano, la lluvia y todo, y aprovechando el mal estado de la zona, la gente sigue botando a la basura, la inseguridad aquí, que no tenemos, hay mucha delincuencia, no estamos seguros. Las personas que regresamos las noches de los trabajos y salimos en la madrugada. Me dicen que ha habido cantidad de asaltos precisamente porque tenemos, aquí hay varios matorrales también por el mal estado en el que se encuentra ese pasaje. Sí, señorita, aquí es el índice delincuencial, la gente que no sabe respetar. Nosotros les agradecemos mucho su presencia, confío en ustedes de que nos van a dar oídos las autoridades al adoquinamiento o pavimentación de la calle, señorita. Gracias, le agradecemos mucho. Y al señor Roberto Álvarez, que él será el encargado en dar la voz de aviso a todas las autoridades. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Ahí escuchamos entonces, amigos televidentes, mi querido Robert, Verónica, todo lo que están diciendo aquí los moradores de este barrio al sur de la ciudad. Nosotros estamos constatando en qué estado se encuentra esta vía, este acceso. Hay cantidad de matorrales, hay piedras, hay tierra que se convierte en un lodazal. Ahí vemos, ese es otro del acceso al pasaje por donde tienen que transitar lastimosamente por aquí los moradores para poder llegar hasta la avenida principal, que es la Mariscal Sucre. Les repetimos, es la única vía de acceso. Por aquí transita tanto las personas como también los vehículos. Nos han dicho que es totalmente peligroso, precisamente porque muchas veces no pueden entrar por este pasaje que es bastante estrecho los vehículos y las personas a la vez. Además que les asaltan en horas de la noche, pues vemos que está lleno de matorrales, así que realmente es dramático lo que viven aquí los moradores de aquí del barrio. Y además de otros barrios que están aledaños al sector que también es el único acceso para ellos. En el olvido, eso es en el olvido, realmente viviendo en el olvido. Serios problemas, mándenle un abrazo a los vecinos, diles que vamos a tratar de hacer lo posible. Y vamos a estar pendientes de que las autoridades nos den una contestación. Es bastante complicada la situación porque el olvido ha sido desde hace años. Alison, muchas gracias por esa información. Como siempre estaremos pendientes de que las autoridades nos den una solución. Recuerden, es Turubambas, de Monjas. Este es al sur de la capital, en total abandono.